Hola campeones de vida, bienvenidos a otro video de motivación. Hoy les vamos a hablar de esos pequeños pasos que nos llevan a lograr grandes cosas. Somos Ana Luigus, fundadores de Pasión por Vivir, coaches de vida y deportistas de larga distancia. Semanalmente subimos videos con temas de motivación deportiva y crecimiento humano inspirado en el deporte. Entonces dale click al botón suscribirte para que mantengas enterado y súper motivado. Muchas veces no comenzamos a trabajar en nuestros objetivos esperando tener el momento perfecto. Cuando tengamos dinero, cuando tengamos tiempo, cuando seamos buenos en esto o en aquello. Y en ese preciso momento perfecto es cuando supuestamente vamos a comenzar. Esa es una gran manera de sabotear nuestros sueños. Porque el momento perfecto para comenzar es ahora. El momento perfecto para ir hacia adelante es hoy. Entonces cuando tenemos un objetivo de esos que nos hace vibrar el corazón cuando pensamos en él. De repente le empezamos a meter tanta cabeza en el cómo lo voy a hacer, en el cuánto me va a costar. En el qué van a decir de mí si no lo logro. Que terminamos por enterrar esa idea que probablemente nos iba a llevar a cumplir un sueño impresionante. Si tenemos un objetivo, si tenemos un sueño por alcanzar, movámonos hacia él. No importa si hoy comenzamos dando pequeños pasos. Los grandes logros empiezan por un primer paso. Y ese primer paso es el más difícil de dar porque es cuando estamos estáticos en nuestra zona de confort. Ya para un segundo paso es más fácil porque contamos con la inercia con la que venimos del primer paso. Cada paso que damos hacia adelante es un paso que nos acerca hacia nuestro objetivo. Es un paso que nos aleja donde estábamos originalmente. Hay que buscar que cuando tenemos un objetivo, hagamos que ese primer pasito sea lo más fácil posible. Algo que solamente nos saque de este punto. No nos tiene que llevar directamente al punto final. Entre más grande queramos hacer nuestro primer avance o nuestra primera acción, más miedo nos va a dar en comenzar. Porque estaremos abrumados con tantas cosas complicadas que tendremos que hacer desde el inicio. Si ya dimos ese primer paso, hay que tener mucho cuidado con las expectativas. Porque cuando tenemos expectativas muy altas, es muy fácil frustrarnos y abandonar ese sueño. Nuestros objetivos no se van a dar quedándonos en el sofá esperando que suceda un milagro del cielo. Los milagros los hacemos nosotros mismos con nuestras acciones. En comentarios cuéntenos si han enterrado algún sueño o si lo pudieron lograr y cómo hicieron para mantenerlo a flote. Somos Ana Lu y Gus, pasión por vivir, motivación y coaching de vida inspirado en el deporte. Recuerden presionar el botón rojo de suscribirse para que nos veamos en el siguiente video.